Vale, ya tengo todo listo para nuestro teñido. Lo que sí que ahora nos tendríamos que poner los guantes y ropa cómoda para trabajar. Voy a abrir los botes, en este caso he cogido un pute, ¿vale? Y esto lo abríis con mucho cuidadito. Si habéis llenado de agua mucho el bote, puede que os salte un poquito. Entonces es mejor que lo barráis teniendo una bandeja o algo que podáis manchar abajo. Tapáis inmediatamente el bote para poder agitar otra vez. Como os he comentado antes de utilizar el tinte, os recomiendo que volvamos a agitar un poco para terminar de mezclar los colores. Una vez que comprobemos que nuestras manos están limpias, podemos coger la camiseta. En el caso de que os podáis manchar un poquito, tenéis papel de cocina a mano por si acaso para secarlas un poco antes de coger la camiseta. Ahora, el tinte es maravilloso, os va a dejar unos colores súper bonitos, pero es bastante contaminante. ¿Qué quiere decir? No que contamine, sino que todo lo que toque lo va a teñir. Así que es mejor que intentemos siempre trabajar con las manos limpias. Cogemos nuestra camiseta y la ponemos dentro de una jugueta, un papel, algo para trabajar o directamente en la mesa encima de un plástico. Sobre todo porque vamos a echar tinte y luego lo podamos limpiar fácilmente. En este caso, yo he cogido esta cubeta y vamos a empezar a echar el tinte. Aquí voy a echarle tinte por toda la prenda. Aquí es donde vais a utilizar vuestra imaginación y vais a hacer los diseños que más os gusten. Como este diseño va a quedar así, como este mezclado, he elegido dos colores. Uno, predominante, que va a ser el rosa, y después el azul, que voy a echar en muy poca cantidad. ¿Vale? Siempre trabajamos primero un color y después el siguiente. ¿Qué quiere decir? Le he echado tinte en este lado de la prenda rosa, le doy la vuelta y echo el rosa. Como veis, se gasta muy poquito el tinte a la hora de trabajar. Para asegurarnos que el tinte se veta dentro de toda la fibra de la camiseta, aplastáis un poco masajeando y le volvéis a dar la vuelta. Como veis, se tiñe bastante limpio, no hace falta, no va a salir chorros negros. Una vez tengo echado el tinte, os corrijo. Veo si en algún trozo, por ejemplo, esta zona se me ha quedado muy blanca, tengo que echar un poquito más. Ya os digo que en el tie-dye menos es más. ¿Eso qué quiere decir? Hasta que no controlemos bien los dientes, es mejor no trabajar con mucho exceso de tinte. Ahora voy a echar el azul. Del azul voy a echar mucha menos cantidad porque solo quiero dar algunos toques azules a mi prenda. Es mejor no manipular ahora mucho la prenda para que los colores no se mezclen entre sí. Si yo mezclo los tintes en líquido, puede hacer efectos muy interesantes. Por ejemplo, puedo conseguir un lila o un morado si mezclo estos dos. Pero eso hay que hacerlo aparte, no directamente en la prenda. Una vez tengo mi prenda lista para teñir, vuelvo a hacer lo mismo. Cojo papel para secarme la mano. Y ahora voy a coger una bolsa donde voy a meter mi prenda. La prenda tiene que curar. ¿Eso qué quiere decir? Tiene que hacer como cuando nos teñimos el pelo y nos ponen cosas en la peluquería, el tinte tiene que agarrarse a la fibra. Y eso lo hacemos haciendo como una cámara que simplemente la vamos a hacer metiendo la prenda dentro de una bolsa que sea impermeable. En este caso, nosotros tenemos unas bolsas que incluyen en el kit, que son unas bolsas reciclables, que no son de plástico, pero en el sustituto podéis utilizar bolsas de plástico que tengáis por casa de otra cosa. Las prendas hay que meterlas una a una en la bolsa. No podéis meter dos prendas en la misma bolsa, porque se van a mezclar los pinces. Esto hay que hacerlo con un pelín de cuidado. ¿Vale? Y hacéis vuestro paquetito. Este paquetito ya estaría listo para que después hagamos ya el desteñido, que liberemos, limpiemos. Para hacer eso necesitamos esperar al menos unas 12 horas. Vamos a dejar esto secando 12-24 horas y cuando se termine de hacer, se termine de fijar, vamos a darle un lavado y ver cómo ha quedado nuestro diseño.